Música Queridas amigas y amigos, bueno, hoy estamos muy tristes, muy consternados con este programa que vamos a hacer Estamos muy preocupados por la situación de Israel Sobre todo por la situación que están viviendo, no solo los judíos en general Sino los judíos, venezolanos, mexicanos, argentinos, latinoamericanos, cubanos Que están de una manera directa o indirecta padeciendo esta agresión atroz Esta salvaje agresión arremetida de los terroristas de Hamas, de la Franja de Gaza, en Israel Ya van más de mil muertos, miles de heridos Atacaron de una manera inmisericordia, de una manera salvaje, demencial A gente que estaba tranquila, gente civil, gente que no estaba en combate Gente que estaba haciendo sus actividades cotidianas, normales, originales E incluso atacaron de una manera realmente bárbara A un grupo que estaba en un festival en el desierto, en un festival pacifista A un grupo de pacifistas judíos y europeos y de otras nacionalidades Que estaban allí haciendo un festival para apoyar la paz La paz entre judíos y palestinos La paz entre árabes y judíos La paz en el mundo Entonces esos muchachos buenos que estaban bailando Que estaban ahí disfrutando muchísimo Fueron atacados de una manera salvaje Mataron creo que 260 de ellos Algo realmente increíble La criminalidad tan desaforada Tan desbordada, tan desenfrenada De ese grupo criminal Hamas O Hamas Ese grupo criminal Hamas Es muy importante que se sepa Que es armado, financiado, apoyado, protegido Por la teocracia, por el despotismo Teocrático persa Por el despotismo de los ayatolás de Irán Que son los que quieren establecer un califato mundial Ese grupo árabe chiita Quieren establecer un califato mundial Y entre los grupos terroristas Que tienen financiados para La consecución de sus propósitos Está el Hamas De la franja de Gaza Allí en Palestina Y el grupo Hezbolá Otro grupo terrorista Que tienen en el Líbano Bueno, esta situación es terrible Esta es una de las peores tragedias De la historia de Israel Aparte de los muertos De los heridos De los maltratados Existe el hecho de que Los terroristas capturaron Secuestraron unas 150 personas Bueno, todavía no está Definitivamente establecido Cuál es el número Pero capturaron unas 150 personas Y para negociar Desde luego que es una negociación difícil Porque el Estado de Israel Tiene más de mil presos Más de mil terroristas Palestinos presos Pero el Estado de Israel Tiene que cumplir con las leyes Porque es un Estado democrático De hecho es el único Estado democrático Que existe en el Medio Oriente En ningún país árabe es democrático Palestina Tanto la autoridad palestina De Ciudadanía Como la dictadura de Gaza Son tiranías De tal manera pues que La única vanguardia democrática Del mundo De la humanidad En el Medio Oriente En esa zona Es precisamente El Estado de Israel Todos los israelitas Tienen más de mil Presos Más de mil terroristas presos Pero es una negociación difícil Porque tiene que ser avalada Por el poder judicial Porque en Israel Funciona La división de los poderes Mientras que Para los palestinos Para la gente De Hamas En Gaza Ellos pueden ir matando A los secuestrados De una manera Por la libre Pues con todo El desparpajo Sin ningún tipo de consideración Porque ellos pueden hacer Lo que les da la gana Esa es la situación Nosotros queremos insistir Con nuestros hermanos judíos No solo los venezolanos Que queremos tanto No solo a los mexicanos A los cubanos Y a los argentinos Y con todos nuestros hermanos judíos Y desde luego Especialmente a los latinoamericanos Que son la gente De nuestro vecindario Más cercana a nosotros Que estamos con ellos Que los queremos Queremos decirle también A los palestinos buenos Porque Hamas Es la parte perversa De los palestinos Pero los palestinos Que viven en Gaza Y que viven en Cisjordania Están siendo víctimas De dictaduras terribles La de Cisjordania Es una dictadura Que no hace elecciones Que no permite La libertad El pluralismo La libertad De partidos políticos Que no permite El pluralismo religioso Pero la de Hamas Va más allá Es una dictadura Fanática Criminal Belicosa Fundamentalista Que cualquier disidencia La castiga con la muerte Entonces queremos decirle A los palestinos Con mucho cariño Que también lamentamos La dictadura También lamentamos El despotismo Que los oprime Y les hacemos Un llamado cariñoso A rebelarse Contra ese despotismo Y entender Que su gran enemigo No es Israel Que el gran enemigo De ellos Es precisamente Los dictadores Es corruptos Y belicosos Que los gobiernos Bueno Esta situación Es tremenda Y ya sabemos Que Israel Está ubicada En el Asia Tiene más o menos Unos 23 mil kilómetros cuadrados 9 millones de habitantes Para que tengamos una idea Del tamaño de Israel Fíjense ustedes Israel tiene 23 mil kilómetros cuadrados Y 9 millones de habitantes El estado de Florida Tiene 170 mil kilómetros cuadrados Y 22 millones de habitantes Eso nos da la idea De cómo un estado pequeño Ha podido sobrevivir A todas las guerras A todas las agresiones árabes Ha podido derrotar Todas las agresiones árabes Y con toda seguridad Derrotará a esta también Israel Es tierra santa Para los judíos Pero también es tierra santa Para nosotros los cristianos Y para los propios musulmanes Israel es la tierra Donde florecieron Las tres grandes religiones Monoteístas La hebrea La cristiana Y la musulmana Incluso hay patriarcas Y profetas Comunes Así por ejemplo Abraham Moisés Jesucristo Son comunes Para La religión Cristiana Y musulmana Y En el caso De Abraham Y Moisés Por ejemplo Son comunes Para las tres religiones Para la hebrea Para la cristiana Y para la musulmana Se supone entonces Que deberíamos estar Unidos Se supone entonces Que Jerusalén Es una ciudad santa Para las tres religiones Que debería haber Un espacio Para el diálogo Para el entendimiento Israel está Rodeada De Jordania El Líbano Siria Se comunica con el mar Mediterráneo Y con el mar Rojo Tiene a Cisjordania También en ese territorio A Egipto A Gaza En 1948 Cuando se logró La independencia De Israel Con Bergurión Herz Golda Meier Y todos esos líderes La ONU Decidió Que El territorio Tenía que ser Compartido Entre árabes Palestinos Bueno También Palestina Tiene ese nombre Porque se lo impusieron Los romanos De tal manera Que Hablamos preferiblemente Árabes Entonces El territorio Tenía que ser dividido Entre los árabes Y los judíos Los árabes No aceptaron nunca eso Decidieron que ellos Tenían que echar A Israel al mar Que tenían que Combatir a Israel Hasta destruirlo Entonces Emprendieron Una serie de guerras Contra Israel Las perdieron todas Y esta última Que acá Esta última Agresión de Hamas Que acaba de ocurrir En estos días Obedece al hecho De que Hamas Al propio tiempo Que Irán Al igual que Irán Hamas quiere La destrucción La desaparición De Israel Incluso En el documento Constitutivo De Hamas En la constitución Original de Hamas Está La obligación De destruir De echar al mar De exterminar A todos los judíos No solo los que están ahí En el medio oriente Sino a todos los judíos Del mundo Ese es el propósito Del despotismo iraní De la teocracia iraní Que es la que Financia La que amamanta La que protege La que apadrina A Hamas Nosotros Mis queridas Amigas y amigos Queremos que Reine la paz En el medio oriente Que los palestinos Entiendan que sus enemigos Son sus dirigentes Esos caudillos Que como ya dijimos Son guerreristas Son corruptos Son fundamentalistas Religiosos Que su enemigo No es Israel Que a ellos Les conviene Una alianza Con Israel Para compartir La prosperidad Que la base Tecnológico Científico Cultural Deportivo Educativo Médico De Israel Una alianza De los palestinos Con Israel Sería muy favorable Para los palestinos Y Israel También saldría Ganando Porque se conseguiría La paz La paz Le conviene A todos Por eso Rechazamos Esta grosera Salvaje Demencial Agresión Del grupo terrorista Hamas Contra la democracia Y el pueblo De Israel